La distancia ni el tiempo harán que yo te olvide Porque te amo de verdad Así tengas amores a mi no me interesa Solo sé que te amo mucho Solo sé que te amo mucho Solo sé que te amo mucho Olvidarte quisiera Olvidarte quisiera, pero no puedo hacerlo Yo no sé qué me habrás hecho para quererte y amarte Muchas veces quise sacarte de mi memoria Pero no puedo hacerlo Porque de verdad te amo Olvidarte quisiera, pero no puedo hacerlo Yo no sé qué me habrás hecho para quererte y amarte Muchas veces quise sacarte de mi memoria Pero no puedo hacerlo Porque de verdad te amo Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Olvidarte quisiera, pero no puedo hacerlo Yo no sé qué me habrás hecho para quererte y amarte Muchas veces quise sacarte de mi memoria Pero no puedo hacerlo Porque de verdad te amo Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? Extraño tus besos, tus caricias y abrazos Y no puedo olvidarte ¿Dónde estás cariño mío? La distancia ni el tiempo harán que yo te olvide Porque te amo de verdad Así tengas amores, a mí no me interesa Solo sé que te amo mucho La distancia ni el tiempo harán que yo te olvide Porque te amo de verdad Así tengas amores, a mí no me interesa Solo sé que te amo mucho Solo sé que te amo mucho Solo sé que te amo mucho